Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a otro programa de Salud y Comunidad. Y no un programa más, sino el programa número 100. Y le damos la bienvenida al doctor Jorge Morena. Buenos días. Desde que empezamos en este nuevo día, los viernes, hemos tenido algunos cambios en el estudio. Y este viernes para nosotros es especial porque se cumplen los 100 programas, la emisión del programa 100. El tema que hemos elegido tiene que ver con eso porque sintetiza un poco las actividades que deberíamos tener en cuenta, desarrollar, las acciones de prevención para tener una vida saludable. Alberto, te agradezco que nos acompañes en esta ocasión, que como decía, para nosotros es muy especial. Y bueno, vos sos un experto en lo que es las actividades salugénicas. Gracias, Jorge. No, todo lo contrario. Nosotros estamos muy agradecidos porque si vamos a hablar de actividad física y especialmente salugénica, es para nosotros un honor, los médicos deportólogos, estar acá en este 100 programas. Y felicitaciones, ¿no? Muchas gracias. Hace poco tuve oportunidad de hacer un viaje por Europa, estuve en España, Italia, y me llamó la atención un titular en el diario El País de España, en que estaba dirigido a los chicos. Y decía, la hamburguesa no tanto, debes moverte a gimnasia. Y la explicación del artículo decía que un estudio realizado por profesionales, por médicos y deportólogos en España, había determinado que era más saludable, que tenía mejores beneficios, que los chicos hicieran más gimnasia, incluso con una dieta de mayor caloría, que aquellos chicos que tenían una dieta con menor caloría y no hacían actividad física. Sí, obviamente. Es un estudio, o está basado en datos científicos de larga data, podríamos decir, pero que recién ahora están a la luz, y sobre todo así a nivel comunitario, a nivel de población, un gran número de población. Es importantísimo la actividad física porque es una actividad natural, es algo que venimos preparados, nuestro cuerpo no tiene una cantidad de músculo que tenemos para mover una computadora o una tecla o una palanca de cambio, ¿no es cierto? Entonces, y esto desde la niñez viene en déficit, podríamos decir. Y esto que acabas de decir, que es más importante que tener una persona, más bien con mucho aporte calórico, pero que se mueva, es tremendamente importante porque la actividad física va a contrarrestar ese efecto que tiene, primero que va a gastar las calorías, esas que tiene de más, y segundo, que de llegar a un pequeño sobrepeso, es mucho más saludable estar con 3 o 4 kilos en sobrepeso, pero salir del sedentarismo y no ser magro, flaco, podríamos decir, estar en un peso ideal, pero estar con un gran problema que es el sedentarismo. Ahora, siempre se ha dejado para un segundo plano la actividad física en la escuela, en la educación formal. Las horas de gimnasia, la educación física, otro horario, si falta o no falta, es distinto. Se promociona a todo el mundo. Sí, y eso viene de larga data, ¿no? Porque primero, la educación física en nuestro país tiene unos 40 o 50 años, los primeros profesores de educación física nacieron allá por la década del 50, entonces, los primeros profesorados. Entonces, falta una cultura del cuidado del cuerpo a través del movimiento corporal. Segundo, que las investigaciones científicas han demostrado que el sedentarismo es un factor de riesgo, tan igual que el colesterol alto, la hipertensión o el tabaquismo en los últimos 15 años. Y eso es relativamente nuevo, podríamos decir, 15 años para el conocimiento. Todavía no tiene una difusión masiva. Entonces, esto está en déficit. Y es claro, contundente, ver que cualquier clase de educación física o deporte se posterga normalmente. Y se dice, si te portás mal no vas a tenis, si te portás más te quedás sin educación física. Pero, ¿qué deformación, digamos, no? Claro. Porque se castiga, no vas a hacer actividad física y se queda en la casa con más tiempo para la computadora. Para la pantalla, lo que llamamos pantalla, ¿no? Para la pantalla. Es terrible. Los datos en la Argentina, que datan del 2005, una encuesta epidemiológica, más de 5.000 personas relevadas, niños, dan que el promedio de pantalla en los niños es 2 horas y media por día. Y la actividad física no alcanza 10 minutos por día en la prórroga, ¿no es cierto? Porque todos tienen 2 clases de educación física o 2 clases de deporte semanales. Eso da unos 10 a 15 minutos. Contra 2 horas y media, te puedes imaginar. Estamos partiendo de un diagnóstico de inicio ya negativo, porque realmente... Negativo y desde la más temprana edad. Si una persona ya tiene déficit a los 7, 8 años de actividad física, ¿qué espera para una persona de 30, 40 años que está en la plenitud laboral de la producción? Que ese sí no tiene tiempo. Claro, porque lo que uno recibe, el ejemplo que tiene, después se traduce en el futuro. En las familias que hay padres deportistas, padres que hacen actividades, es muy probable que los hijos también sigan. Sin duda. Porque tiene un agente facilitador, el padre que lo lleva al club, que lo acompaña, que le muestra. Tiene el acceso a la práctica deportiva facilitado, sí. El ejemplo es el más contundente de la creación de hábitos saludables o insalubres. También tenemos lo contrario, los hábitos insalubres, como el tabaco, se copia en la familia. Y el ser sedentario y no priorizar la actividad física y pasar sábado y domingo hablando nada más que de la comida o de ir a de paseo, en lugar de decir, bueno, ¿por qué no nos movemos un poco? Y en familia, porque se puede hacer en familia la actividad. Alberto, vamos a una pausa y volvemos sobre lo que es la actividad salugénica, ¿qué significa eso? La parte positiva de todas estas cosas. ¿Cómo no? Alberto, habíamos quedado en explicar a nuestros televidentes, cuando hablamos de actividad salugénica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hablamos de actividad salugénica, actividad física salugénica, aquella actividad física que nos permite mejorar nuestra salud, ya seamos cuando estamos sanos o cuando estamos enfermos, recuperar la salud o tratar de recuperar esa salud, porque la actividad física ha demostrado científicamente, y ya hace muchos años, mejorar o aumentar, incrementar el bienestar físico, psíquico y social de la persona, sobre todo la actividad física, practicada en sociedad, practicada en la comunidad, en compromiso con otro, como son los deportes colectivos, o un deporte practicado a nivel social, familiar. Vos hablaban de recuperar o mantener la salud. El término salugénico en salud mental es utilizado... Algo positivo. Claro, psicología positiva. Es decir, habitualmente la psicología, la psicopatología, toma la enfermedad y desde allí remonta para volver a la normalidad. Claro. Cuando hay una corriente de tomar las cosas positivas, tomar la iniciativa, tomar el optimismo, como herramientas que pueden preparar a la persona para, ante la adversidad, saber cómo desempeñarse y aprovecharla, a través de la resiliencia, para un mejor desempeño y para afrontarla. Una vida plena, una vida plena y feliz. Hemos sido formados, los médicos, pero también los bioquímicos, los psicólogos, todo el mundo, dentro del paradigma de la fisiopatología, de la fisiopatogenia. Exacto. La generación, hay que entender cómo se genera la enfermedad, pero no hemos tenido tiempo para entender cómo se genera la salud, o por lo menos no debatimos esto, o reciente es incipiente, podremos decir, esta corriente, este paradigma de salud génico. Y la actividad física es una herramienta tremendamente importante para lograr salud génesis. Génesis es formar, crear salud. Porque, vuelvo a repetir, crea el bienestar físico, psíquico y social, que es una de las definiciones más sencillas, fáciles de entender, de qué es salud. Y a diferencia de otras cosas, como por ejemplo, no fumar o comer bien, no nos crea más salud. El no fumar nos previene de una enfermedad, la enfermedad pulmonar, el cáncer, etc., etc., todas las enfermedades que trae el cigarro, pero no nos da más salud. Comer bien, comer sin grasa, comer sin sal, nos previene de la hipertensión, del colesterol, de la dislipemia, pero no nos crea más salud. Pero si pensamos movernos, porque estamos muy sedentarios, el 85% de la población argentina es sedentaria, si salimos de ese sedentarismo, vamos a promover salud, vamos a estar mejor psico, física y socialmente. Por eso decimos que es prácticamente la única herramienta que tenemos de generar salud. Y está al alcance de cualquiera, porque no estamos hablando que requiera equipamiento, tiempo accesorio, club, instalaciones. Sin lugar a dudas, eso es muy claro, Jorge, lo que decís, y es muy oportuno destacar que nosotros lo que proponemos es, no que se haga deporte, podría ser práctica deportiva, pero hay que empezar por lo cotidiano. Quien camina dos cuadras, que camine cuatro, quien camina cuatro, que duplique y pase a ocho, quien anda un poquitito una vez a la semana en bicicleta, que se suba tres veces a la semana, quien llega hasta 200 metros a estacionar para ir al trabajo, lo haga mil metros antes y subir por escaleras. Partir de lo cotidiano nunca le va a traer problema a eso, porque ya lo hace, es habitual, no va a correr un riesgo. Ahora, si no hace nada y se mete en un campeonato de pádel, y bueno, competitivo, y tiene 40, 50 años y fuma, no sé qué le va a pasar. ¿Cuál es el signo que uno lo tiene que tomar, no digo de alarma, pero sí de alerta, es decir, bueno, acá estoy llegando a un grado que, para superarlo, tiene que pasar tiempo, tengo que entrenarme, tengo que caminar. Sí, recuperar todo lo que no hice, te entiendo. Bueno, hay varios signos de alarma. Uno es decir, bueno, no tengo capacidad para subir dos pisos seguidos, ir a una oficina y tener que esperar el ascensor, porque si son dos pisos llego con mucha disnea, mucha falta de aire, muy cansado, con dolor muscular. Otra es de dificultades para moverse, para hacer ejecutar cosas y decir, esto no lo hacía, hace 20 años lo hacía bien, con eficiencia y ahora es dificultoso atarme los zapatos con facilidad. Está perdiendo flexibilidad. La pérdida de fuerza, la pérdida de flexibilidad, la pérdida de capacidad aeróbica para afrontar un esfuerzo, es un signo de alarma, porque cuando ya se pierde, uno ha perdido varios porcentajes, yo diría un 20, un 30%, cuando uno lo padece. Entonces, arriba de los 35 o 40 años tenemos que saber que perdemos aproximadamente el 1% anual de capacidades. Capacidad cardíaca, respiratoria, metabólica, renal, pero también capacidad fuerza, flexibilidad, capacidad aeróbica, que es capacidad para caminar sin cansarnos. Entonces, si sabemos que tenemos 35 años, que en algún momento lo vamos a cumplir, ¿por qué no llegamos en mejores condiciones a los 35? Y respecto a los chicos, la edad de comienzo es ya... La edad de comienzo del chico, primero, es con los juegos predeportivos, los juegos, iniciarse en la práctica deportiva, a los 6, 7 años, una edad ideal para entender el predeporte, no el deporte súper reglado, no competitivamente, sino amigablemente, ¿no? Y a los 12 o 13 años el chico ya se tiene que perfilar para uno o dos deportes ya con normativas, con reglas más parecidas al adulto que al niño. El niño hasta los 13, 14 años tiene que ser polideportivo. Y el adulto puede ser monodeportivo, pero haber hecho varias disciplinas deportivas, porque a los 40 o los 50 años no sabemos si tiene capacidad para caminar, para correr, si tiene las dos piernas condiciones, si tiene artrosis o no, como para subirse arriba de una bicicleta, o nadar, o caminar. Pero esas habilidades hay que aprenderlas en la niñez. Claro, y la práctica deportiva no es la práctica del sábado, del domingo, sino que tiene que estar repartida en forma constante. Regular, semanalmente, por supuesto. No me acuerdo si era con vos, con Lentini, que un día hablábamos de que un amigo le decía que él hacía deporte porque se mataba jugando al tenis al fin de semana. Y cumplía las 6 horas que tenemos que tener por semana. Y la comparación era como... Hacía 3 horas el sábado y 3 horas el domingo. Y que tiene que tomar antibiótico, que en vez de tomar 1 cada 12 horas... Es como tomar un antibiótico el domingo, 18 comprimidos juntos, en lugar de tomar 1 cada 8 horas. No podemos juntar los comprimidos, nadie haría eso. Bueno, nadie tiene que hacer 6, 7 horas de deporte, o 2, y solo nada más que el domingo. La dosis de actividad física debe ser diaria. Nuestros antepasados diariamente iban a buscar el alimento, y no era la heladera, no era el teléfono, traerme una pizza como hacemos hoy. Había que cosechar, había que recolectar los frutos, o correr algún animal varios kilómetros. Y tenemos el mismo físico de hace 5.000 a 7.000 años, Jorge. Pero nosotros lo estamos exponiendo a menos del 5% de nuestras capacidades. Mirá si el cerebro lo usamos al menos del 5% de las capacidades. Estaríamos pensando como la prehistoria. ¿Hay alguna diferencia en esa vida sedentaria respecto a los sexos? No, prácticamente es igual. La mujer en la edad, en la juventud, es más sedentaria que el hombre. Después, la mujer de 30 a 40 años hace un poco más actividad que el hombre. Pero en la adulto mayor de 65 a 70 años están muy parejos. Y vos sabés que hay un... En estadística hay más personas activas entre los 50 y 60 años que entre los 30 y 40. O sea, en el 30 y 40 años en la Argentina tenemos el mayor déficit de actividad física. Y si viene la edad de la reflexión... La edad de la reflexión, la edad de los síntomas, que tengo disnea, la edad de que me cuesta atarme los zapatos, tengo que ir a un gimnasio o tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Alberto, yo te voy a proponer ahora una reflexión final, porque el tiempo es así en televisión, pero que podamos abordar el tema de la actividad física según grupos, no digo de edad, pero según momentos de la vida. Sí, momentos de la vida, sí. Un día que podamos hablar de infancia, otra vez de adolescencia, otra vez de adultos mayores, ¿te parece? Me parece muy bueno, porque cada uno tiene su perfil y su práctica de actividad física más adecuada. Bueno, siendo este un programa especial, invito al invitado a que deje la reflexión para nuestros televidentes de participar en este evento con un mensaje salugénico, positivo. Positivo. No de recuperarse de una enfermedad, sino mantenerse o estar más sano. Claro. Y bueno, para mantenernos y estar más sano, que cada día tener más salud y disfrutar de la vida, porque eso es lo más importante, porque uno tiene que tener salud para poder vivir en plenitud, para poder vivir en sociedad y disfrutar de la vida. Yo diría que no deje de pasar los días y que le dé un poquito de tiempo al cuerpo, escuche al cuerpo y que se mueva, porque venimos preparados para movernos. Nadie puede discutir o preguntarse cuántos días a la semana hay que comer. Yo creo que es obvio, ¿no es cierto?, que siete días. Y bueno, a nosotros los deportólogos nos preguntan cuántos días hay que moverse en la semana. ¿Qué te parece? Como comer, si es algo natural, fisiológico movernos. Pero con el paso de los años, cada vez nos movemos menos. Movemos menos, el cuerpo se va adaptando a eso. Se va haciendo sedentario, déficit de masa muscular. Si hay poco músculo, va a haber poco hueso. Osteoporosis. Si hay poco hueso, hay poco para bombear sangre, el corazón, pulmón, etc. Entonces viene la decadencia. Está muy claro, gracias. No se vaya. Vamos a un corte y volvemos con nuestra expresión referida a este programa siguiente. Habíamos dicho que era un programa especial. Generalmente, cuando se trata de un aniversario que termina en cero, ya tiene un valor importante. Y bueno, cuando tiene dos ceros como este, mucho más. Para nosotros, no es, digamos, momento de balance, pero sí de una reflexión. Porque cuando emprendimos este camino, hace 100 domingos, últimamente ha sido un par de viernes, estábamos iniciándonos en un medio tan importante, tan rico como la televisión, queriendo llevar nuestro mensaje, queriendo llevar nuestra experiencia, nuestras inquietudes sobre la prevención en general, sobre la promoción y protección de la salud en especial. Hoy me acompaña, como siempre, Gabriel Batistela, que es el director médico, coordinador médico de Salud y Sociedad, con el cual hemos venido preparando los programas, desarrollando temas. Y bueno, en estos momentos que son para nosotros de alegría, de festejo, también los queremos compartir. Sí, creo que es muy importante llegar a los 100 programas. Empezamos con mucha ansiedad, a ver si podíamos cubrir tantos temas en prevención. Y creo que a lo largo de estos dos años, casi dos años, hemos abordado temas importantísimos. Hemos puesto sobre el tapete el tema de la seguridad vial, de la prevención en la mujer, temas de pediatría. O sea, abordamos gran cantidad de temas que le preocupa a la gente. Y esa es nuestra función, informar, capacitar, evacuar dudas, cada vez más el ida y vuelta que tenemos con los llamados que nos hacen a nuestra producción. Y bueno, queremos continuar en esto y por otros programas más. Sí, y realmente lo que en un primer momento era una agenda con distintos temas y nuevos temas, después comprendimos que la necesidad era, una vez instalados los temas, mantenerlos, porque siempre están vigentes. Es decir, hay momentos en los cuales pueden tener más prensa que otros, más notoriedad que otros, pero son todas situaciones de vigencia permanente. Hablabas del tema de seguridad vial, por suerte ahora estamos viendo expresiones políticas de autoridades que nos hacen pensar que el camino empieza a cambiar. De la actividad física hemos trabajado intensamente, lo hemos hecho con la Oficina Sanitaria Panamericana, lo hemos hecho con varias asociaciones, la parte de nutrición, la parte de cardiología. Bueno, son temas que no es que pasaron, son temas seguros sobre los cuales vamos a volver, porque la prevención es un camino que no tiene un fin, es un camino que se empieza a recorrer y se va ensanchando, se va haciendo más trascendente y yo creo que los que estamos en la prevención nadie quiere abandonarla. Así que nos sentimos, repito, muy contentos, muy orgullosos de haber llegado hasta acá y esto para nosotros es un escalón, es decir, un marco que nos da fuerza y muchas ganas para seguir para adelante. Así es y vamos a seguir trabajando con la gente y con la comunidad en todos estos temas de prevención. Hasta el viernes.